Un hombre de 88 años fue sorprendido por dos delincuentes en el patio de su casa. Ingresaron por una vivienda lindera. Tras revolver la casa y varias amenazas, los malvivientes se retiran con una suma de dinero cercana a los 100.000 pesos. En este caso se trató una persona autogenaria que salió al fondo de la vivienda y en ese momento fue sorprendida. Dos personas mayores lo reducen con un arma blanca, lo ingresan a la casa. El hombre se resiste como pudo, pero fue reducido. Revisan la casa y le llevan dinero en efectivo. Lo intimida, le ensaya una defensa. A raíz de eso sufrió un corte en el dedo índice derecho, muy leve, no demandó punto de sutura. Igualmente a modo de prevención, el personal que estábamos en el lugar, hicimos concluir una ambulancia, lo asistieron, quedó estabilizado, no demandó internación. Y la persona quedó en buen estado de salud. Ingresan al patio por una casa lindera. Claro, por una casa lindera, se estima que ingresaron. A las 9 y media de la mañana aproximadamente el hombre sale a los fondos de la casa y ahí es cuando es sorprendido. ¿Llegó a reconocerlo? ¿Estaban a cara descubierta? Eran dos personas mayores a cara descubierta y se está trabajando con la policía científica. Se hizo un relevamiento en el lugar a efecto de determinar si había alguna impresión digital en las cosas donde estuvieron estas personas. y se está tratando de hacer una verificación con la OTIP a ver si la víctima reconoce entre las personas que están en ese registro algunos de los autores del hecho. ¿Vive solo? Es una persona que vivió sola en el lugar. ¿Solamente dinero entonces le llevaron efectivo? Solamente dinero, revisaron toda la casa, está a verificar la suma de dinero, pero eran algunos ahorros que tenía esta persona.